Hola amigos del Nergazmo, estamos aquí para encontrar el estandarte oculto de batalla ¿No? Anden creyéndose que está en un camioncito, no, no, no Nada más arrejado, arrejado, eh, alejado de la realidad Amiguitos del Nergazmo, no, no, no No está en ese camión, como todas las guías podrían decir Pero sí estaban cerca Para que no se me anden muriendo y matando y de dónde diablos está, que a Chichita la bolsearon De este poste, construyen Y aquí está el maldito estandarte Y eso es todo amigos, tenemos todo, yo ya me retiro Ah, regresé, no olviden utilizar su código de creador en la tienda de Fortnite El nuestro es Terrasnet, ok, está escrito en la descripción Terrasnetok, si gustan simplificarlo Ahora sí, eso ha sido todo amigos, bye Vean cómo engaña la imagen, ¿Dónde está? Puro choro, eso es porque se filtra y la gente hace sus videos de filtraciones No aparece la pared en ningún lado No, sí aparece, ya la vi Ahí está el poste que rompimos Bueno, no, como que es distinto Sí se ve el estandarte atrás del trailer Sí se ve el recurme No, sí tengo히 que abrir No, sí Vean cómo es fácil Gracias.